Se iba a mandar el flúor, viste, en la palabra plants, ahí se iba a mandar en pleno, viste. Y que caiga a nosotros encima y eso. Pero queda muy cargado, el color flúor queda muy cargado como lo estampás. No, no, eso es lo que te quería mostrar, viste, cuando te mandé la imagen. No, no, quedó buenísimo. La calidad de la imagen es muy buena y ya ha transformado en trama y eso ya ha montado, te das cuenta que queda bien, viste. Dale. Sí.